En cada congregación se encuentra un personal de estos Su nombre es conocido, muy peligroso es, siempre muy dependiente, de todo hasta el rededor Para escuchar lo que nos dice, y luego hablar lo que no vio Que vino al mar, que se fumaba una cerveza, pero fue un amor, lo confirmaba, fue de la tienda Que vio la cor y de su mano iba a volvío, que la abrazaba, lo confirmaba, y era sufrío No te da pena, sos sin vergüenza, hasta perdí la cuenta, de los problemas que causó tu lengua Cambia, cambia, no te da pena, sos sin vergüenza, hasta perdí la cuenta, de los problemas que causó tu lengua Que ganas tu voluntad, tanto chinchés, es a su huestos peligroso, y es muy triste Los resultados que traerán, no te da pena, sos sin vergüenza, hasta perdí la cuenta, de los problemas que causó tu lengua Si alguien me está escuchando, y está pasando, y está pasando, por este problema Esto nos puede cambiar, y darte ahora, una nueva lengua Que cambia, cambia, no te da pena, sos sin vergüenza, hasta perdí la cuenta, de los problemas que causó tu lengua Lo que cambia, 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 cambia